Temperatura de 26 grados y una humedad del 62%. En este miércoles retro que estamos compartiendo con ustedes, la programación por supuesto todo el día. Y vamos a un tema de actualidad que tiene que ver con lo que está pasando ahora en México. Los ojos del mundo están posados allí con relación a este terremoto que desde ayer lamentablemente tiene en vilo a todos los mexicanos y sobre todo la particularidad de los argentinos que están viviendo allí y en este caso una varaderense como es Nadia Gómez que hoy la tecnología nos permite estar en contacto con ella. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Danilo? Allí son las 10 cerca de las 11 de la mañana, ¿verdad? Sí, son las 11 menos 10 creo. Ajá. Nadia, contame, ¿cómo está la situación ahora? Mira, yo no estoy en el DF, estoy en una ciudad que se llama Cuernavaca que es muy cerquita del DF y fue donde fue peor que en el DF porque fue cerca del epicentro que fue en Puebla. Entonces en esos lugares fue como más fuerte, se sintió más fuerte pero también hizo desastres. Pero lo que se pone en el DF es que es un caos, que la gente está súper histérica bueno, hay un montón de muertos, la verdad es que la pasamos muy mal juro que nunca había tenido tanto susto en mi vida, de verdad. Hace como 10 días, yo vivo en el DF y tuvimos un temblor que también fue fuerte, yo aparte vivo en el DF y vivo en un piso 25 entonces imagínate cómo se movía el edificio. Casi me muero también, pero de verdad así todo no lo sentí tan fuerte esta vez lo pasé en un cuarto piso que no es muy alto y lo sentí el triple de fuerte fue muy muy feo, se cayeron todas las cosas, los vasos, portarretratos te juro que pensé que se caía el techo encima, o sea fue horrible. ¿Te sorprendió el terremoto o ya ustedes tenían aviso de que podía llegar Nadia? Mirá, vos sabés que justo yo había tenido un cumpleaños en la noche anterior una de las chicas dijo, va a haber otro, pero viste cuando, no sé, nosotros no estamos acostumbrados, entonces como que no lo tenés muy en cuenta ya había pasado el otro, es como que, y los mexicanos te soy sincera o sea, sacando toda la gravedad que hubo y todo, pero realmente ellos están es como que están acostumbrados a los temblores. Me pasó que nosotras trabajamos con mexicanos y ellos no llegaron tan asustados como nosotras, ¿no? El de ayer fue mucho más fuerte, pero el anterior que no hubo tanto, tanto desastre, solo fue un temblor, hacían bromas ¿viste? Cuando decís, ¿cómo pueden? Hacían bromas, se reían, ya como que están acostumbrados y aparte, o sea, lo que también en el EFE hay, ya hay barrios que justamente tienen edificios antisísmicos, están como más preparados después de la del 85. Claro. Nadia, ¿ustedes tienen que abandonar los departamentos cuando suena la alarma? ¿Cómo es ese momento? En realidad, mira, la alarma no te creas que suena, el EFE no, ayer no lo sé porque no estaba pero en el anterior no sonó y yo vivo en un edificio muy muy bueno y no sonó, entonces sí, supuestamente suena la alarma y todo se baja por escaleras y nos quedamos ahí en la recepción, en un lugar donde, o sea, tipo en la calle, donde no haya peligro de que te caiga nada. Qué bárbaro. Eso es en todo el mundo, por ejemplo, ayer la gente estaba toda en la calle, en mi trabajo, yo ayer justo no trabajé, pero mis compañeras tuvieron que evacuar todos los shoppings, cerró todo, cerró las escuelas, los shoppings, hoy no se trabaja, o sea, está parado, está parado todo. Nadia, ¿y cómo es en cuanto a los servicios? Porque imaginamos allí deben estar ustedes sin luz y demás. Mirá, en el EFE funcionaba todo, internet, agua, luz, todo, donde yo estoy sí la pasé peor porque volvió el agua y la luz a las 10 de la noche que justo me escribí con Marcelo en WhatsApp y le dije, Marcel, recién acabo de cargar el celular, estaba hasta sin batería, descomunicada, y sí volvió como la noche, el agua y la luz, pero todo el día sin agua y sin luz. ¿Y cómo es el tema de las provisiones? ¿Ustedes guardan provisiones? ¿Cómo es, Nadia? Nosotros los extranjeros, te soy sincera, no, yo creo que los mexicanos no, tampoco, tampoco, porque todo el mundo salió a comprar comida y todo, y nos avisaron que salgamos a comprar rápido y tengamos mucho cuidado porque hubo mucho asalto, hubo mucho saqueo, por eso cerró farmacias, supermercados, o sea, mucho, mucho saqueo, aprovecharon el momento, aunque no lo creas, y hubo muchísimo robo, acá y en el EF. ¡Qué bárbaro! ¿Y las fuerzas de seguridad? ¿En qué sentido me lo decís? ¿Están en la calle? ¿Han tomado recaudos de estas situaciones? No, no, cuando, o sea, sí, en el EF supongo que sí, que está un poco mejor, acá es como medio, más como campo, y vino solamente como la Guardia Civil a controlar, porque como algunos edificios se cayeron, entonces vino como a controlar, no nos dejaban pasar a las casas por miedo, pero no te creas que tienen tanta, no están tan preparados, me parece, me parece que como que tendrían que estar un poco más preparados, ¿no? ¿Hubo más movimiento? ¿Se registraron más réplicas, Nadia? Que yo sepa, no, y ojalá que no, pero no la descartan, ayer estaba viendo la televisión en la noche y dijeron que no descartan, que pueda haber otro, ¿cuándo? No sé, pero no, no lo sé, por ahora no. ¿Hay alerta del sismo? No, esta vez no, hubo alerta de sismo la otra vez, pero ahora no. Te digo, vi un poco la televisión en la noche y un poco, tampoco miro tanto en la televisión, porque te digo, estuve incomunicada todo el día. Qué bárbaro. Nadia, ¿vos tenés contacto con, sabés si hay más gente de Varadero allí en México? Eh, de Varadero, de Varadero, déjame pensar, estaba mi amiga Solange So, pero ella está en Playa del Carmen y no pasó nada. No pasó nada ahí. Ahí no, por ejemplo, no, en todo lo que es, o sea, Cancún, Playa del Carmen, no pasó nada. De hecho me llamaban así muy preocupados, pero no, 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 no pasó nada. Ajá. Y de Varadero acá no conozco a nadie, en el DF no conozco a nadie. Ajá. Pero, así que sin Playa del Carmen no pasó nada. Acá me dicen que Renata Tarsetti también está allí en México. Ah, tenés razón, sí, 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 sí. Ella, pero creo que ahora está en Tulum, por lo que publica en Facebook, creo que está en Tulum. Ajá. Sí, pero sí, 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 sí. ¿Y cómo hiciste, bueno, con la familia, me imagino, tu familia, digo, después de haber... Ay, no, sí, sí. Sí, en el momento, me agarró justo porque es tan feo la sensación, porque te agarrás haciendo cualquier cosa en realidad, entonces como todo justo me había levantado, me tomaba unos mates, me había acostado y estaba en el celular, súper tranquila, aparte también día libre, estaba, viste, como estás más relajada todavía, entonces estaba en el celular y de repente siento, te lo juro, Danilo, que la cama se mueve, las lámparas se movían, los portarroteros se caían, viste cuando me quedé en shock, sola, en la cama. Claro, porque a uno le parece mentira verlo en las imágenes, cómo todo se va moviendo, pero es real, digamos. Claro, claro, aparte lo que fue, se llama, creo que es tripente o algo así, tripir, algo así, que es justamente, se sacudió la tierra, entonces fue peor, porque el otro fue como que se movió, me entendés, como de costado, este fue como que se sacudió, pero mal, fue muy fuerte, y bueno, entonces pensé que te juro que se me caía todo y me quedé como en shock, ahí empecé a escribirle como a mi familia, a mis amigos, que se queden tranquilos, y hasta que bueno, hasta que pasó un poco, me logré levantar y salí corriendo para abajo, y bueno, bajé y me quedé ahí en el parque, horrible, horrible, y todo el mundo súper emocionado, o sea, súper asustados, mis amigas me contaban que en el DF era un caos, o sea, toda la gente corría, se caían las cosas, o sea, horrible, fue muy feo, obviamente por ser una ciudad, obviamente, acá es mucho más, es como varadero acá, entonces, es más chico, más campo, pero imagínate lo que debería ser el DF, o sea, y todo el mundo histérico, de hecho, bueno, hoy, por ejemplo, no se trabaja, las escuelas están cerradas, y me causó también mucha conmoción, vi un leído que pude leer en Facebook, creo que se derrumbó también ahí en el DF, que murieron millones de muchos, una nenita mandó mensajes de abajo de los escombros, que las saquen. No, no, terrible, terrible, de hecho, los equipos de rescatistas hoy pedían que se hiciera silencio en los lugares donde estaban buscando, porque querían ver, obviamente, si había personas atrapadas bajo los escombros, ¿no? Sí, tal cual, y nada, después de la noche, viste, ya me puse a buscar, si pasa otro temblor, o se cae algo, cómo ponerme, viste, porque yo la primera vez lo que hice, allá en mi departamento del DF, me puse agachada abajo de la mesa, y ayer leí que no, porque si se cae todo, también te aplasta, entonces te tiras como al costado de las cosas, y así se llama como el triángulo de la vida, lo llaman, entonces te cae todo, y justo a vos no te toca, viste, cuando ya estoy buscando, buscando todo para ver cómo, porque la verdad que sí, es horrible, ayer sí, de verdad, estuve muy, muy asustada, muy, muy asustada, y en el DF hay muchos extranjeros, entonces, imagínate, está lleno de argentinos. Nadia, te mandamos un beso grande, cuídate mucho, y gracias por este contacto. Un beso a todos, mi verdadero lindo, espero poder ir en febrero, extraño un montón. Un abrazo grande. Gracias, un beso, chau chau. Nadia Gómez, la hija del doctor Julián Gómez, allí vive en México.